www.feyyaz.com 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 www.feyyyaz.com www.feyyaz.com Pero cero actitud, yo no confío al soñador, yo te clavo todo ataúd Yo soy de la Antartita, tú tienes ataúd Yo soy el soñador y tú un videoblogger en YouTube En YouTube eso no fue un punchline, yo tengo todo el estilo Y sabes que voy soltando el freestyle Ahorita mismo sabes que yo ahorita ya lo mato Y voy a matar Poseidón así como lo hizo Kratos Como lo hizo Kratos, pero yo te des barato Mira yo soy el que tiene escopeta, tú eres pato En esta vara, en esto es un groupie Váyase y siga viendo videos del Call of Duty En este momento sabes que yo ahorita ya lo entierro Yo siempre traigo el estilo que ahorita yo persevero En realidad es que de usted yo me burlo Y al final agarro todos los pantos pues soy el perro El perro, el perro, pero en esto no lo creo Mira yo te vengo a matar, este es mi terreno Porque en esta vara yo si soy MC No me ves bailando toda la ronda, me he reído de ti Me he reído de ti, pero no ha funcionado Porque a usted fue al que aquí yo lo dejé ya todo helado Pero en realidad es que yo ya lo dejé castrado Y después de esa paliza no vas a querer salir de ningún lado Me quedé castrado, me quedé castrado Nunca has acabado, vengo con nivel miramiel Yo estoy reservado Porque en esta vara yo lo mato y queda nada Me castraste, pero antes dejé a tu mami embarazada Tiempo, tiempo, tiempo gente, un aplauso Un aplauso A la de tres, uno, dos, tres La lleva ayer, tercer lugar Un aplauso gente ¡Gracias! ¡Gracias!